¡Ah! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Crash Bandicoot 4. Esto se está poniendo cada vez más complicado, amigos míos. Se está complicando muchísimo la situación. En serio, ya no sé qué iba a pasar el día de hoy, pero lo que sí sé es que vamos a entrar a esta misión. Y que sea lo que tenga que ser, como siempre, si el video te gusta, no te olvides de apoyarlo fuertemente con un like y un comentario en la parte de abajo. También ya sabes que aquí en la descripción están mis redes sociales oficiales. Y si no te has suscrito y te gustan los videos, suscríbete para que te avise YouTube cada vez que subimos nuevo contenido en el canal. Que, por cierto, tengo ahí unas cosillas preparadas para subir al canal. Y este mes de octubre y noviembre. Y chance, espero que hasta diciembre podamos estar subiendo una gran cantidad de variedad en el canal. Es decir, que un día vamos a tener videos de una cosa y otro día de otra cosa. Y así. Y así va a ser. Crash Bandicoot. Lo único que lograste, exiliándome al pasado, fue darme más tiempo para planear tu fin. Estaré en la cima de la montaña. Procura no congelarte. Oh, oh. Bueno, se nota que la historia entre ustedes es tensa. ¿Cuántas veces derrotaron a este payaso? Tres. ¿Solo tres? Ja, ja, ja. Creí que eran más. Sí, porque los demás juegos no valen. Es lo que está diciendo, básicamente. Oigan, ¿qué no traía yo a Coco? ¿Me cambiaron a Coco? Según yo, traía a Coco. Y no me la dieron. Bueno, miren. Lo que pasa aquí es lo siguiente. Esta misión, esa cinemática la conozco porque según yo... Oh, la nueva máscara. Ah, sí. Es la de ralentizar el tiempo. Este men no lo recuerdo. Pero según yo, según yo... Sí, ya habíamos pasado esto. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. ¿Se acuerdan cuando subimos video de jugando la beta de este juego? Bueno, pues es esta la misión. Es esta la misión de la beta. Ok, pues vamos allá. Mira, mira. Quitamos el tiempo. Relentizar el tiempo. Híjole, los únicos escenarios. ¿Se acuerdan lo que les dije en el capítulo anterior, no? Al terminar el capítulo anterior. Que siempre cuando se trata de... ¡Uy! De escenarios de hielo es cuando... Todo vale cajeta. Bueno. Pues lo sostengo. Las cosas pueden salir o muy bien... O muy mal. ¡Uy! ¡Ay! ¿Ven eso? ¿Ven eso? Tienes que abusar de ralentizar el tiempo nomás. Qué bueno que... Qué bueno que jugué la demo porque si no... ¿Quién sabe qué habría pasado? Ahí voy. Así. Tengo que esperarme a ver el otro, bro. Tengo que esperarme, mira. Ahí. Él quita sus porquerías y ahí es donde yo... Listo. Listo. ¡Oh! Voy. 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 Sí las alcancé a salvar por poquito y no alcanzo. Vamos así. Subimos aquí. 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 Eso. 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 Así se hace este asunto. ¡Uy! 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 Bien. ¡Bien! Que voy a agarrar todas las cajas. Estoy casi seguro que no porque... Seamos sinceros. Seamos sinceros. Nunca, nunca puedo encontrar todo. Es rara la vez que encuentro todas las cajas a la primera. O sea, si hemos encontrado cajas a la primera, pero muy poquitas veces, la verdad. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! A ver. Ya me acordé cómo es este asunto. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Ya me acordé cuánto batallé para hacer este bonus. Ahí voy. Pero ya lo he hecho. Ya lo he hecho. ¡Eso! ¡Venga! Sí, sí me acuerdo. Sí, sí me acuerdo. ¡No! Así no es. A ver, espérate. A ver, espérate. ¡No! Sí, así, así. Macote, perfecto. Así. Así. Perfecto. Y luego, así. No, eso sí no era. Eso sí no es. ¡Guachen! Así. Así sí que es. Y luego te caes así. Y luego, híjole, este va a estar... No, sí puedo, sí puedo. ¡Mamá! ¡Y vete! Bien, 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 bien. Así. Así. Venga, lo estoy logrando. Lo estoy logrando, mamá. Allá voy. ¡Uy! ¡Ay, qué bueno que me aventé en picada! Si no, no la cuento. Ok. Este bonus. Este bonus terminado. Me acordé, me acordé. Más o menos cómo se hacía este business. Y que hay que abusar de la ralentización de tiempo cada vez que puedas porque por algo te la están dando, ¿no? La ralentizada de tiempo, lo que tienes que aprender de este crash es cuando... Segunda muerte. Les decía, lo que tienes que aprender de este crash es que cuando te dan una máscara con una habilidad, tienes que abusar de esa habilidad lo más que puedas. Que por algo te la están dando. Lo aprendí a la mala cuando estuve jugando a la demo. Sí, eso ya lo habíamos visto. Y de hecho ya sabemos por qué ocurre. Si no viste el directo... ¡Hay una caja allá arriba! ¡Hay una caja allá arriba! ¡Yo la vi! ¡Yo la vi! ¡No me digan que no había nada! A ver. A ver, a ver. Sí, ya sabía. Mira, cajita escondida. Cajita escondida. No, no, no. No me puedes hacer esto, juego. Me sacrifiqué por una caja y me pagas de esa forma. No se vale, juego. No se vale. ¡No se vale! Venga. Caigan cosas. Salto. 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 Bien, dos. Relentización de tiempo, baby. La relentización del... ¡Ay! ¡Ay! Aquí arriba no había nada. ¿Por qué a su arriba creo que no? Creo que no. Según recuerdo, acá hay algo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, amigos míos! Genita oculta. Venga. La beta. La beta. La demo. La demo cerrada. De crash. Ayudó. Bastante. Venimos para acá. Venimos para acá. Acá. ¡Toma! Y entonces... Y luego para acá. Espero que no se me esté pasando nada. ¿Me acuerdo? ¡No! ¡Ya la! ¡Ya la! ¡Ya la! No. Sí la salvo. La salvé. Venga. La salvé. ¡Uy! 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 No manches. Qué cerquita estuvo. Aquí no hay nada. Ya ni siquiera sé por qué me regresé. Si ni siquiera hay nada. ¿Cómo estoy regresando? Venga. 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 Así mero. Crack. Eres un crack. Y luego así. Y luego así. Cajitas escondidas. Estas no las vi en la beta. En la demo. No digo beta. En la demo de crash. No vi estas. Pero de los errores se aprende. Es lo que les digo. Que ya cuando juegas algo por segunda vez. Ya. Aprendes de tus errores. Y puedes encontrar más. Y puedes aprender más fácilmente. De... Ahí está. Mío. Mira. Así de fácil te reviento. Porque relentizo el tiempo. Digo. Relentizando el tiempo soy impensible. ¿Están de acuerdo? Nadie puede contra mí. Estoy relentizando el tiempo. Digo. Y al que pueda contra mí es... Es un súper. Creo que había algo allá arriba. No estoy seguro. Choqué con algo. Y solo espero que no haya sido una plataforma. A la que me podía subir. Porque voy a llorar. Pude haber llegado con las tres vidas hasta el final. Pude. Lo sé. Lo sé perfectamente. A ver. A ver. A ver. A ver. Así. 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 Aquí es donde me faltó. Me entretuve demasiado en el segundo salto. Por eso ya no llegué. Chihuahuas. Pude. Y que se agarre todas las cajas. No. Se agarré todas las cajas y me faltó la de... ¡No morirme! ¡Ay! Ahí sentí como que chocaba con algo, pero... No estaba chocando con nada, según yo. Ok. Esto no funciona. Esto era... Si mal no recuerdo. ¿Era así? ¿Sí? ¿Sí? Así era. Y luego venías acá. ¿Así? 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 Y luego ralentizabas otra vez. ¿Así? Uy, no. Uy, no lo logro. Por poquito y no lo logro. Adiós, panzazo. Viene un compa. No tengo para ralentizar el tiempo, así que lo hacemos a la antigüita. Pero por lo menos gema oculta sí encontré. Y más los petacones estoy seguro que también voy a encontrar, así que... Llevo dos gemas de Wumpas. Me faltan otra más. Y ya tendríamos todas las de los Wumpas. Y aquí creo que solamente había esto. ¡Oh, qué mierda! ¡Casi, casi, casi! ¡No! ¡Chiquitita! ¡Dime por qué! Ahí está. ¡Lo logré! ¡Por fin caí bien en un mendigo bloque de hielo! A lo que me faltaba. Aquí saltamos. No hay nada arriba. Ok, perfecto. No hay nada arriba. ¿Sabes qué? No pasa nada. Y yo llego acá. Llego acá con este señor. ¡Pómela! Gracias. ¡Qué agradable sujeto! Allá no hay nada. Hay uno inflable, pero no es de Spyro. Y como no es de Spyro, no me interesa. Venga. Está tenso esto. ¡Está tenso esto! ¿Así? Así. ¡Yeah! ¡Lo logro! ¡Lo logro! Llegué. Hay unas cajitas allá, escondidas. ¿Las ven? ¿Detrás de la cascada? Pensaron que no las vería. Pensaron que no las vería. Pues, ¿qué crees? Que sí las veo. Sí las veo, las mendigas cajas. Aguas. Porque juego troll, ¿eh? Aguas porque mendigo juego troll. ¡Pómela, señora! ¡Ah! Me quitó mi bol. ¡Pero cómo! Sí, sí lo logré. Allá voy. Allá voy. Allá voy. ¡Pi! ¡Pi-piripau! ¡Pi-piripau! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ok, sí lo logré Eh, conseguí todas las cajas Nah, no creo No creo Sería demasiado Nah, ya, decía yo Sería demasiado bueno para ser cierto Digo, si queriendo No las consigo ahora que me vale gorro Pues menos, pero mira aún así nos fuimos con Cuatro, cuatro diamantes Yo creo que si hiciera otra vez esta misión Chance y ya la hago Y consigo la de no morirme tantas veces ¿Quién apareció ahí, Tona? No, es el de los videocasetes Es el de los videocasetes Vamos al siguiente nivel Que se llama con la mente fría ¡Híjole! Se me olvidó cambiar a Coco Otra vez, valga, llévala chihuahuas Con la mente fría Ah, esos son zombies, ¿no? ¿Zombies? ¿Por qué? ¿Por qué hay zombies aquí? Son marinos, son capitanes de barcos Zombies o pescadores zombies Algo así, ándele Eso le pasa por andar pescando foquitas bebé, eh Para ver si sigue pescando foquitas bebé, mendigo Qué bueno que se murió Ok, mendigo Tiburón, ya le iba a decir cocodrilo Tiburón Allá voy Yeah Yeah Me voy haciendo más hábil No debo decir esas cosas Porque siempre valgo gorro Por andar diciendo eso Allá voy Subo No hay nada arriba Oculto No, no hay No, no hay Por poco y me plancha Así me habría muerto, eh Si me planchaba eso Quítate Y tenemos que ralentizar el tiempo Qué buena Este nivel no estaba en la demo Así que Vamos a ver qué tal nos va Vamos a ver qué tal nos Watch out No puedo creerlo ¿Qué pasó ahí? A ver, mascarita sagrada Por favor, hazme el paro Como que me mataron Y ralentizando el tiempo Si me matan Cuando no tengo el tiempo Ralentizado Ok, mira Este así era de fácil Si me matan Cuando no ralentizo el tiempo Ok, estoy bien Pero ya que me meten Ralentizando el tiempo Ya está muy feo Hazme el paro, mascarita No seas así, mascarita Seguro que no había un TNT Vieron eso Una mendiga caja La quiero Quiero la caja Ahí está la caja Escondida Porque así Me esconden las cosas a mí ¡Wow! ¡Lo logré! ¡Qué jugada tan maestra! ¡Me aventé! ¡El timing perfecto, caray! Izquierda, derecha Izquierda, derecha Mira El camino de la derecha Tiene una calaverita El camino de la izquierda No trae nada Pero en el camino de la derecha Hay cajas Así que me voy Por el de la derecha Porque hay cajas Pero no te mueres Me voy por el camino De la derecha Por el simple hecho De que aquí hay cajas No hubiera cajas No me vendría por acá Digo A lo mejor Hasta la gema oculta Está del otro lado O tal vez la gema oculta Está del otro lado Y es lo que el juego Quiere que yo haga Que me deje llevar Por las cajas Méndigo juego Troll Seguramente Esa es su intención Cuerca y cochina Engañarme Para que no agarre La gema oculta Oh, que sí Máscarita sagrada Para mí Venga Ay, me la quitaron Qué mal plan ¿Hola? ¿Gema? ¡No! Una caja ¿Aquí hay una caja? Ok Ay, ¿por qué me haces esto, juego? Y otra vez hasta acá Válgame Eso es lo que el juego Quiere que yo haga, ¿no? Que me regrese Y que vaya para acá Y nada más Por esas dos cajas Ok, perfecto Ya para la otra Ya sabes lo que les digo Estos niveles Los juegas una vez Te mueres mil veces Pero ya la siguiente vez Que entras Híjole Mi peor enemigo Bueno Voy Salto Ahí voy Salto Voy ¡No! Híjole ¿Qué hago? ¿Me arriesgo? No, ya Sí la voy a dejar De todos modos Nunca consigo las médicas cajas ¿Para qué le hago al mechito? No, ya ¡Ah! De puro milagro Pasé Ya después me dedico A conseguir las cajas ¿Sabes? Porque si no Si no De todos modos No las voy a conseguir ¡Oh! No manches ¡Qué milagro! Eso sí es un milagro Eso sí que es un milagro De esos que solo se ven En la rosa de Guadalupe Esos milagros no más salen En la rosa de Guadalupe No te pases de lanza A ver Muere Perfecto Y se desactivan Sus médicos robots Y luego subo Y luego subo por acá Y luego me revito a este Y luego subo por este lado Y luego rompo la caja Digo que ya no es necesario Pero... ¡Ah! No, sí Los mangos Tengo que seguir rompiendo cajas Por aquello de los mangos ¡No! ¡Ay! ¡Qué cerca estuve! ¡Ah! ¡Qué mendiga cerca estuve! Hay cajas allá arriba ¿Y saben qué? ¡Yo las quiero! ¡Pero no se puede subir! ¿O le hago? Alguien que me diga ¡Tú muerdes! ¿Esto se rompe? ¡No! No se rompe ni de chiste ¡Ya vi cómo! ¡Ya descubrí su secreto! ¡Eso es! ¿Ah, sí? ¡Mirante! ¡Ya! ¡Logué! Y luego así Y luego cayó un pico Y listo Digo que ya no voy a conseguir Las cajas Pero Me daba curiosidad Descubrir ahora mismo Cómo es que se llegaba De aquel lado ¡No! ¡No manches! Me cayeron unos picos En la cabeza ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Digo, vean Tienen allá un zombie Criogenizado O algo así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y como por qué me agregó Descargas el crash Si ya lo tengo ¡Uy! ¡Ay! ¡Santo cielo! ¡Qué cerquita estuvo! ¡Qué cerquita estuvo! Vámonos al bonus A ver qué conseguimos aquí Unas cuantas vivas No me vendrían mal Eh... Me dieron Relentización de tiempo Ok Allá voy Este... ¡Pip! ¡Eso! ¡Ay! ¡No! Ok Pequeño fail Ahora sí Point Point Listo Y luego Point ¡Ah! ¡No! Espírate No espírate Hay una caja ahí abajo ¡Chin! Tenía que venir antes de... Bueno ¡Mata a sal! Point Toma 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 Listo Conseguido Allá voy Allá voy Gono 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 Esto va a estar complicado Pasar por en medio Es muerte segura Pasar por en medio Es muerte segura Así que va a tener que ser Por arriba Encontrar el momento exacto ¡Ahí está! ¡No más! ¡No más! Toma Y me largo ¡Listo! ¡Uy! Estuvo Estuvo bien Canejo La verdad Estuvo bien Canejo ¿No? Si me Si me sudó Si me sudó La verdad No les voy a mentir Me sudó Y gacho Ahora Tengo que llegar De aquel lado ¿Viene algo? Si Vienen unas cochinadas Aquí A ver A ver A ver ¿Así? Así Ok Tenía que llegar aquí Sin perder vidas Híjole Llevo dos Perdidas Llevo dos Vidas Perdidas Qué tristeza Tan triste Mira Toma Bien Cajitas Y Luego Para allá Así Y luego así Y gema Oculta Bárbaro Qué bárbaro Que bárbaro Que soy Uy Híjole Casi Casi Me pelé ¿Lo vieron? Casi Me pelaba Pero no A ver Ahora Otra vez Tengo que pasar Por aquí Sin morirme Así Eso Lo logré Lo logré Como todo un Profesional Del escapismo Y luego Vienen otros Bloquecitos Por ahí Ahí viene No Me pelé Tres muertes Si me muero Una más Ya no consigo La gema Híjole Lo peor de todo Es que hay que Volver a hacer Todo esto ¿Qué es esto? No Eso es Trampa Eso es Trampa ¿Qué pasó aquí? No me hagan Esa trampa Por favor Qué mal plan Pero qué mal plan Jamás me habían jugado Tan chueco A ver Si logramos pasar Por aquí Detenemos el tiempo Justo Ahí Uy 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 No El mendigo pico Y ya me morí La cuarta vez Valga A ver A ver Así 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 Ok Venga Por fin Por fin Lo logré Y cajas Por supuesto Me faltaron Méndigas Siete Cajitas Nada más Se fijan Como Los niveles Así hay niveles Aquí Que al principio Vas bien fresco Caminando Pasando Brincando Pero justo Cuando estás a punto De llegar al final Del mendigo nivel Es cuando empiezan A caer Todas las mendigas Muertes Así está diseñado Crash Crash Está diseñado Para que digas Lo tengo bajo control Y al final Tómala Ahí está tu control Ok Nos vamos al siguiente Que vendría siendo Ya el jefe Creo Osos de carrera No No, 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 no Voy a montar Al osito Creo que voy a Pero tal vez Se me olvidó Cambiar a coco Ok Creo que no No es carrera De ositos Pensé que era Carrera de ositos Pensé que iba A montar Un osito Pero Creo que no he montado Ni una Ni al osito Ni al Ni al tigrecito No los he montado Ni una sola vez Que yo recuerde O si Nah No los he montado Ni una sola vez Creo que ya Dijeron No Eso ya está muy choteado Cámbienle Ahora que vas a montar Nada Nada La lanchita Es así Es así porque es la única forma Que tiene Crash De moverse en el agua Así que La lanchita Déjenla Lo demás A la goma Eso Mira Así empiezan los niveles Bien fresquito Bien tranquilito Dices tú No hay problema Todo bajo control Pero justo cuando vas llegando Ya cuando vas como al 80 Al 90% del nivel Oba la mármol Ahí está tu control Y pues no Y pues no No se vale No se vale No se vale a ti bichón No se vale a ti bichón ¿Qué pasó a ti bichón? Antes era chero Ay Ay Venga Bien 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 Control Bien No hay nada acá arriba Así por casualidad Mira voy a quitar primero las de arriba Para asegurarme de que no hay un TNT abajo Porque ya conozco estos mundios Esperas Y puede que me apliquen una troleada Que digan Mira mira Cuánto que las destruye de panzazo Y la bomba lo mata Así ya me los imagino Riendose en nuestras caras Por eso A ver Aquí hacemos esto No así no era Pero sabes como si es Así mira Así mira Ay Ay Que miedo Así mero Así mero si era Te voy Ahí te voy Ahí te voy Te voy Te voy Listo Tenemos burbuja Todo sale bien Control No tienes como que esa sensación de control De lo estoy logrando Lo estoy haciendo bien Y después el juego te recuerda Que eres un pobre mortal Como cualquier Toma Mero Dice preparado para instalar Parece que se dejaba de descargar Una actualización de Crash No me crean mucho No me crean mucho Pero creo que se acaba de descargar Una actualización De quítate De Crash Mira Si no me hubiera muerto Ah no 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 Dice que necesitamos la gema amarilla ¿Cómo la conseguimos? No tengo ni la más mínima idea Pero Algún día Ya verán Algún día nos sacaremos el Crash Al 100% En directos Probablemente En directos Muy probablemente Venga De momento lo estoy controlando Chido Me he muerto solo una vez Ya es ventaja Destruimos eso Tuvimos Pacacito Y luego Pacacito Y luego Pacacito Tenemos mascarita Venga Relentización de tiempo otra vez Sabes que significa eso ¿No? Si Significa que esta a punto De babler gorro todo Agarre los mangos Pensi que no los habia agarrado Pero si Ok Ok Mira tienes que Relentizarlo en el aire Así 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 Wow Que pro Que pro me saliste Epsilon Ya se Digo a veces Tengo mis momentos A veces tengo Mis momentos Profesionales Como destruido Aquí Ay Jode su Hay un montón Hay media tonelada De TNTs Ahí En ese lugar Entonces vamos Y hacemos esto Así Ay 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 Uy Que cerquita estuvo Vieron que me aventé Un panzazo No se porque me aventé Ese panzazo Pero no debía hacerlo Wow Osito No si Olvidenlo Olviden todo Cancelen todo Lo que dije al inicio No exist No No La caja La caja La No Ok Bueno Todo por ir por las cajas Les digo que este juego Te mata Ay mira Que bueno que me mataron Porque no había visto este Que bueno Es lo que yo les decía En el capítulo pasado Ustedes Hay cosas que las ven muy obvias Pero yo Por ponerle atención A Cortex Que estaba delante Hablándome No vi el bonus Es algo así como Un acto de magia Ay Que tonto Creo que me acabo De cerrar el camino Brothers Si Definitivamente Si Esto es así entonces Mira Point 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 Listo Y luego Aquí Aquí Up Este Así Ok Y luego aquí Así Perfecto Lo tengo medido Lo tengo bien medido Eh Shit Y ahora todas las cajas De abajo Como le hago Así Así Mira Así era esto Ven 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 Miren Y luego de regreso Uno Dos Tres Cuatro Eso Y ya Básicamente es todo Lo que había que hacer Nada más que yo me adelanté Y destruí este Antes de tiempo Y no tenía que hacerlo así Así Y luego venimos para acá Así Espérense Así Explotamos esto Y nos largamos Y tenemos 27 de 27 Todo conseguido en el bonus Uy Y ya perdí dos vivas aquí Yo no me puedo morir Yo no me puedo morir Osito Osito Gominola Ven Yo soy el Gominola Osito No 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 se rompieron En serio me hice Hacia aquel lado Pero No se rompieron Están hechas Para que no se rompan Las cajitas Ya Ya Les caché el truco Ya les caché el truco Están hechas Para que no se rompan Las cajitas Como en los En los juegos Esos de la feria Que te dicen Si rom Si tumbas esas cajitas Te ganas el premio Pero están pegadas Con Para que no se Para que no se rompan Ok Voy Ahí te voy Cortex Ahí te voy Cortex Ahí te voy Me digo Cortex No manches Va a estar bien Canico agarrar Todas las cajas En este En este nivel Ahí te voy Cortex Ahí te voy Cortex Me estoy divirtiendo ¿Se nota? ¿Aguas? Cacetcito Obviamente No Obviamente El cacetcito No Híjole Ya van tres muertes No puedo perder Una más Ni una más Puedo perder Ni una Vida más Ni una Vida más Eso Ahora sí Venga Ahí te voy Cortex Agárrate Fuerte Porque te Agárrate fuerte Te voy a dar uno Ya verás Cuanto te pesque Méndigo cabezón Méndigo Funko Mal Ay sí Así era Pensé que no Oh Me faltaron las cajas De ahí eh Pude haber conseguido Todas Pero en él Ok Se nos fue el Funko El Funko defectuoso El Funko Malparido Se nos fue Y nivel completado Y conseguimos cuatro Oigan hemos estado consiguiendo Cuatro gemas En todos estos niveles Me siento orgulloso de mí Es un avance Es un avance grandísimo Nos fue Ah Ahí está El méndigo Míralo Míralo Qué concha Vamos a pelear contra Cortex O voy a usar a Cortex Creo que voy a usar a La cuarta Es la vencida Dice Aquí No Vamos a pelear contra Cortex Órale Amigos Hemos llegado con Cortex Crash Bandicoot Te tengo justo donde quería Esto será como en los viejos tiempos Excepto que esta vez Todo va a salir según mi plan Le hice unas mejores Mascarita Bien ¿Cómo lo matamos? ¿Cómo lo matamos? Alguien que me diga ¿Cómo lo matamos? Alguien por favor Que me cuente El chisme No Tenía mi sospecha De que tal vez Y solo tal vez Podría devolverle sus misiles Pero creo que no Creo que no se trata de eso ¿O qué? ¿O sí? No, mira Ya salió alguien más Alguien más Toma Pues te amuelas Cabezón Yo lo voy a usar Para darle A ti Lo tuyo Ok Estas cosas Ya las había saltado Yo antes Uy Venga 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 Es que puedo ralentizar En tiempo Cortex va a ser El más fácil De todos Tengo el presentimiento Sí, mira Toma ¿Qué hubo le? A partir de aquí Se pone bestia A partir de aquí Se pone bestia Véanlo Véanlo Se va a poner bien Marran No, hijo de sí No, sí Sí, súper marranísimo Y no tenía burubuga Dale Ay, pero me lo regresaron Las puestas Ok, perfecto Me late Me late, chocolate Ay Ok Ok Allá voy ¿Dónde está el bot? ¡Puñetazo bot! ¡Puñetazo bot! ¿Dónde estás? Ya te vi, mendigo Toma Eso Uno más Uno más No manches Se está poniendo bien crítico esto Da vuelta, estras Da vuelta Oh, oh Oh, oh No, no ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No Ay Así me va Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Mira, voy Voy bien tranquis Bien chévere Yo, míralo Me pregunto ¿Qué pasa si presiono Todos estos botones juntos? Ajale Ajale No, espérate No, espérate, Cortex No, espérate, Cortex Ok Se está poniendo bien loco este cabezón No, ay No, manches ¡No! ¡Híjole! No, sí me di Híjole, me equivoqué No, pues es que Si está crítica la situación Relentizo Relentización de tiempo Es mágica La ralentización de tiempo es mágica Escúchame Pónganme atención porque Si no se reventiza el tiempo Vales caquita aquí Vales caquita Pero de esas cajotas, ¿eh? ¡Cacotas! Venga Viene el robot Viene el robot Ahí está Es mío Es mío ¡Toma! ¡Toma! Último golpe No, manches Era tan fácil como eso Tan fácil como eso Y no podía hacerlo No puede ser Me desconcentré muy gato ¡Malditos marsupiales! Tenemos que seguir así Una y otra vez Dime, Crash No hay nada más que esto Por siempre Sabía que no podías encargarte De una tarea Tan sencilla Presume cuanto quieras Renuncio Si me necesitan Estaré en alguna isla tropical Solo Qué suerte tengo Verás Ya no necesito nuestra alianza Encontré un nuevo aliado Y un nuevo plan ¿Estuviste conspirando a mis espaldas? Por supuesto El generador de grietas puede lograr cosas que ni podrías imaginar Te bastaba con dominar el tiempo y el espacio Pero yo prefiero empezar de cero Borrar todo Y arrancar de nuevo Voy a reiniciar la línea temporal Y construirla a mi gusto Seré un dios Lo que implica Que tú no existirás Y tampoco esas máscaras, cabezas huecas O esos entrometidos marsupiales ¿Ese pretencioso engreído va a eliminar mi existencia? A ver cómo lo hace cuando le meta ese diapasón por él Pero no lo hará Si lo detenemos Al parecer tenemos un enemigo en común Quizá haya un modo de escapar de ese ciclo sin fin Ok Y Cortex se alía con Crash Guau Eso sí que no me lo esperaba ¿Eh? No puedo creérmelo ¿Aliados? ¡Aliados! Y vamos al siguiente mundo Que es en la prehistoria Porque claro Si quieres reiniciar la línea temporal ¿A dónde te vas si quieres reiniciar la línea temporal? Pues a la prehistoria Así que nos llevamos a Coco Cavernícola Y no la traemos de este lado Y amigos míos Por aquí vamos a dejar el episodio De el día de hoy Espero que les haya gustado ¿Vieron que apareció Cortex ahí? Espero que les haya gustado Y si fue así no se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Y su comentario Compartan estos videos con tus amigos Y si no te has suscrito amigo Te invito a que lo hagas Porque es gratis Y además de esa forma Te enteras de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Que ya les digo Que tengo unas cositas preparadas Para estar subiendo Mucha variedad En el canal de juegos nuevos Juegos ya de años Juegos del año pasado En sí Vienen cosas Vienen cosas Ya lo verán Denle like al video Y yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete!